Música Contamos con la presencia de los señores Mauricio Cajamarca, presidente de la Junta Parroquial de la Asunción y del señor Milton Cajamarca, presidente de la Comisión de Reinas. Ellos nos van a hacer conocer el programa de festividades que se avecinan en esta parroquia, la más grande parroquia perteneciente al Cantón Girón. Mauricio, bienvenido. Milton, bienvenido. Mauricio, ¿qué es lo que se celebra en primer lugar? Bueno, un saludo cordial a los televidentes de prestigioso medio de comunicación. Bueno, la parroquia de la Asunción se apresta a celebrar los 163 años de parroquialización y entonces eso es lo que hemos programado ya, un amplio programa para las festividades. ¿Cómo qué es las festividades? ¿Cuándo se desarrollarán? ¿Desde cuándo, Mauricio? Sí. Bueno, se ha programado desde el día viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de septiembre. Iniciamos el 4 de septiembre con el concurso de dibujo, con los establecimientos educativos a los niños participantes. Este año es con el tema de tradiciones y culturas que tenemos, ese es el tema para los participantes. En la tarde vamos a tener lo que es el concurso a volar cometas, un evento para toda la familia y también vamos a hacerlo esto en el mirador turístico del Cerro San Alfonso, invitados para participar en este día. En la noche vamos a tener el segundo festival de la Canción Nacional de Intercomunidades, entonces también vamos a tener algunos artistas invitados para esta noche, muy especial, digamos. El año pasado tuvimos ya el primer año, fue, digamos, con bastante apoyo de la población, de la, digamos, de artistas de la localidad y este año esperamos que nos vaya mucho mejor. Esto es el día viernes 4, continuamos con el sábado 5. ¿Cuál es la programación a desarrollarse, Mauricio? Sí, el día sábado 5 tenemos previsto hacer lo que es la feria turística, gastronómica. Este año no vamos a contar con la feria ganadera, en vez de que es un poquito complicado el tema de permisos para el tema de ganado. Vamos a reforzar mucho más lo que es lo artesanal, lo gastronómico, lo turístico. ¿Por qué es complicado los permisos, Mauricio? Realmente ahorita lo que nos piden es bastante, digamos, lo que estén vacunados, que estén, digamos, que entren los ganados, digamos, ya con todos los permisos que ahora pide la agrocalidad. Y ustedes saben que el esfuerzo que hacen nuestros ganaderos para participar es ya, desde ya es bastante grande y a su mismo vuelta exigirles algunos trámites que nos piden, entonces nos ha vuelto un poco complicado. Entonces, por eso este año hemos decidido suspender lo que es la feria de ganado y reforzar un poco más lo que es la feria artesanal, cultural y gastronómica. Bueno, continuemos con lo que es ahora. Sí, en el tema de la... este año de la tema de la feria vamos a tener expositores a nivel local, a nivel provincial, a nivel cantonal y también regional, diríamos, porque vamos a tener expositores también del oriente. Hemos coordinado también este evento con la prefectura de la SUA y con Agrocalidad, que ya nos han confirmado el día de hoy, vamos a tener 18 expositores en el tema artesanal, digamos, de diferentes cantones, más los de nuestra zona y de los cantones vecinos. Entonces, este año vamos a tener una feria bastante grande. También en la feria vamos a tener lo que es de los derivados del maíz. Esto lo estamos coordinando con la organización de productores agropecuarios de la parroquia. Entonces, todos los productos que derivan del maíz lo vamos a hacer en este día. Entonces, está planificado este tema. Y también aquí, como ya se ha hecho una tradición, lo que es la corrida del cuy, el cuy mejor disfrazado y algunos eventos, también con la señorita reina de la parroquia saliente, con Jennifer Rodas y su corte, se tiene previsto hacer lo que es juegos tradicionales, lo que es el palo encebado, ollas encantadas, pero en esta vez no solo para los niños, sino también para el adulto mayor. Entonces, eso está previsto para el día sábado. Y en una tarde deportiva, también este día justamente se va a hacer la entrega del tractor agrícola. Vamos a tener la presencia del prefecto de la provincia de la Azuela, el ingeniero Paul Carrasco, nos va a acompañar. Esto lo vamos a hacer al mediodía. Y luego vamos a, con toda la gente, vamos a participar de la Pampa Mesa. Estamos coordinando con toda la gente para hacer un bonito evento, digamos, de integración de las comunidades, de la gente que nos visita. Entonces, eso es lo que está previsto para el día sábado, en la mañana y tarde. La entrega del tractor agrícola. Y también se prevé algún recorrido por la vía, o cómo está el avance del asfalto, Mauricio, en el tramo lenta de la Asunción. Sí, bueno, el señor prefecto va a acompañarnos los dos días de festividades, el día sábado y domingo. El día sábado, como les manifestaba, va a hacer la entrega del tractor agrícola. Y el día domingo, a partir de las nueve y media de la mañana, vamos a hacer un recorrido de la vía. La vía prácticamente estamos ya en la una de las etapas, un 80%, 90% ya de avance. Estamos ya, en esta semana prácticamente, ya entramos a asfaltar ya las calles del centro parroquial. En vista de que ya prácticamente estamos a unos 500 metros o un poquito más ya del centro parroquial para el tema de asfalto. Entonces, está bastante avanzada la obra. Entonces, por eso que nosotros hemos hecho una invitación para hacer un recorrido con el señor prefecto. Esto lo vamos a hacer el día domingo a las nueve y media de la mañana, antes del desfile. También aquí hemos programado con los transportistas, con las compañías de transportes de LENTA, como la compañía de transportes de la Asunción. Nos van a acompañar en el recorrido de la mañana y así mismo se van a ir sumando más comunidades, las comunidades que están beneficiadas directamente, diríamos. Entonces, aquí se va a ir sumando el Cooperativa LENTA, de ahí va San José, Cochaloma, Santa Rosa. Este fin de semana tuvimos una reunión con los presidentes de las comunidades. Ellos se han comprometido a participar en el desfile en la gran mayoría de comunidades. Entonces, ellos van a irse sumando, como vamos llegando, digamos, van a irse sumando al desfile, digamos, a este recorrido, para luego concentrarnos ya en el centro parroquial para el desfile grande, digamos. Las comunidades de la parte alta, lo que es ya Lumbauco, Las Nieves, Tuncay, Cerro Pugro y el mismo centro parroquial, lo vamos a estar también concentrándonos ya en el centro parroquial para hacer ya el desfile grande, digamos. Estas son ya las actividades del domingo, maldito. Sí. En la noche el compañero va a dar más detalles de la elección de la reina, de lo que está previsto. Entonces, el día, nosotros, el día domingo, nosotros tenemos previsto, como les manifestaba, el tema del desfile, a las diez y media, a las nueve y media, está previsto el recorrido con el señor prefecto, con las comunidades, compañías de transportes y toda la gente, igual porque este trabajo, esta obra ha sido en conjunto con la gran mayoría de instituciones, con las comunidades, que luego estamos ya plasmando, haciendo realidad. Y también, nosotros, recordar que no es una inauguración, es un recorrido porque hasta esa fecha tal vez algunas cosas estén pendientes. Nosotros hemos sido claros desde el gobierno parroquial vamos a hacer un recorrido porque cuando se termine toda la obra se inaugura, ¿no es cierto? Entonces es lo que vamos a hacer este día. Bueno, y ahora pasando al tema de elección de reina, damos la bienvenida a Milton Cajamarca. Milton, está la ciudadanía esperando a las candidatas a conocerlas. ¿Qué pasó? Bueno, primeramente, muy buenas noches por la invitación. Muchísimas gracias para poder dar una invitación a toda la ciudadanía a que participen de este evento en la parroquia de la Asunción. Y también, disculpen por la presencia de las señoritas candidatas. No se ha podido ser posible, ya que algunas de ellas estudian en la universidad. Chicas que son de la Asunción, pero residen en la ciudad de Cuenca, que están participando, entonces ha sido imposible que el día de hoy nos acompañen acá. Aprovecho la oportunidad para invitarles a todos y también agradecer a las comunidades que están participando con su candidata, a la cooperativa lenta con la señorita Jennifer Oleas Guambaña, al centro parroquial con Maritza Benalcázar, a la comunidad de Arroyuma con Karen Bisñay, a la Asociación de Comerciantes del Mercado también, que este año se han hecho presentes con su candidata, la señorita Gabriela Oleas, y también está participando por la comunidad de Moisés, la señorita Naomi Durán. Cinco candidatas. Cinco candidatas que están participando, ellas ya están cumpliendo una agenda, ya directamente, diría, ajetreada por los ensayos, la preparación de las candidatas, las visitas a los lugares turísticos de la parroquia, a las comunidades y en torno a su preparación. Aparte de eso, el día de la elección contaremos con grandes artistas invitados, con Casey Guaman, Erick Bisñay y un artista de fama nacional, como es Américo de Yo me llamo Ecuador, que también... Y el más querido también va a estar. El más querido, es posible que sí, también. Pero Américo, que está auspiciando, gracias al gobierno provincial de la SUAE, que nos está auspiciando a este artista. Y también contaremos con la presencia de una invitada especial, la señorita Reina de Cuenca, que también tiene raíces de nuestra parroquia de la Asunción, en Daniela Valareso Picón, que también estará con su presencia, acompañándonos en esa noche de gala. Ya, esto si reiteramos la fecha, la hora... Sí, la elección de la Reina se realizará el día sábado, 5 de septiembre, a partir de las 20 horas, en el local del Mercado Parroquial de la Asunción. Ya, muy bien. Entonces, la invitación estrecha. La vía nos ha manifestado, Mauricio, que está en buenas condiciones para ir, pero tampoco hay que exagerar en velocidad. Eso sí, ¿no? Mauricio. Sí, bueno, en este tema también pedirles la prudencia necesaria, y ya hemos tenido uno que otro accidente, en vista que la vía está en buen estado, y a veces abusamos un poquito de la vía, y a veces tenemos algunos accidentes. Entonces, pedimos también la prudencia a toda la gente que vaya, digamos, que conduzca con precaución, y hacerles una cordial invitación a todos los que nos ven, por este prestigioso medio de comunicación que nos acompaña en las festividades, sentir el calor, el carisma de nuestra gente, que es tan amable, y disfrutar de las festividades, disfrutar de hacer un alto a nuestras labores diarias, y disfrutar de nuestras festividades. Hay bonitos eventos, como decía, rescatando nuestras tradiciones, nuestras culturas, hay programas, bastante, digamos, una agenda bastante, bastante amena, llamativa para todos los que nos visiten. Son 163 años de parroquialización de la Asunción, Mauricio. Sí, 163 años de historia, de tradición, de cultura, de todo lo que hemos aprendido, nos han dejado nuestra gente que ha forjado el desarrollo de nuestra parroquia, y lo seguimos haciendo a base de unidad, a base de esfuerzo de día a día, lo vamos haciendo y esperamos seguir trabajando por el beneficio de nuestra población, que se lo merece. Sigamos trabajando por la parroquia que todos queremos, por nuestro cantón, porque como siempre hemos dicho, si nuestra parroquia está bien, nuestro cantón también está muy bien. ¿Cuál es el día específico de celebración? Bueno, el 8 de septiembre es la fecha exacta, digamos, de parroquialización, lo que pasa es que siempre nos han pedido las comunidades hacer un fin de semana, digamos, por el tiempo que tienen, digamos, para la participación, una mejor participación de las comunidades. Bien, gracias a los señores Mauricio Cajamarca y Milton Cajamarca por esta invitación que han hecho a la ciudadanía jironense y a la ciudadanía también de Santa Isabel y de todo el Valle de Yunguilla para celebrar los 163 años de parroquialización de la Asunción. ¿Algo más que acotar, señores? Pues, háganlo con toda confianza. Bueno, para terminar, hacerles una cordial invitación a todos los que nos ven por este precioso canal, como ya a todo el Valle de Yunguilla, Santa Isabel y a todos los habitantes del cantón Girón, a visitar nuestra parroquia que les espera con los brazos abiertos y con una amplia programación para que disfruten todos. Gracias. Gracias.